Todo lo bien, dale, no se me puede decir Si tu voz te pide marcha, marcha la atención Pim, pom, fuera, sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, pim, pom, fuera Sale la camisa afuera, pim, pom, fuera, sale la camisa afuera Marcha, marcha, queremos, marcha, marcha Marcha, marcha, queremos, marcha, marcha